Bueno, yo soy ingeniero informático y también mago como hobby. Hago magia y sobre todo trabajamos como ingeniero informático. Yo trabajamos en informática alrededor de 20 años en diferentes empresas, muchos sectores, he trabajado para las farmacéuticas, para muchos proyectos para las farmacéuticas, para la industria, para básicamente todo. Entonces, bueno, pues he tomado un know-how muy bueno a la hora de liderar equipos y sobre todo agenda para poder contactar porque lo que me ha hecho falta ahora sobre todo ha sido agenda, ¿no? Cuando he empezado a trabajar con el tema de la Lango Baby. Lo mío es la informática y he salido a un mundo nuevo que en principio es desconocido, pero que me está encantando. De momento estoy muy contento, no puedo decirte que no. Dime, ¿qué te llevó a hacer esta reinvención? Buenas tardes, yo tuve un niño, yo tengo tres hijos y el pequeño Mateo tiene un año y tres meses y me pilló de trabajando desde casa, antes de la pandemia te hablo y luego ya la pandemia. Entonces, a ser tan pequeñito, tenía meses, cuatro o cinco meses, era muy complicado moverle por la casa. O trabajando yo, si lloraba, tenía que irme con él. Entonces, empecé a buscar mi internet, unas ruedas para poner en la maca o para poder moverle. O sea, yo la palabra ruedas ya tenía la cabeza y no encontré nada en ningún sitio, ni en China, ni nada, ¿eh? Por ningún lado. A partir de ahí, empecé a buscar patentes. Hice un estudio de técnica y vi que no estaba patentado, que no había ninguna rueda. Sí que hay marcas por ruedas, pero para mi modelo de la marca que era de Vibor, en este caso, que es la fabricante de la marca, que para mí es desde mi punto de vista de las mejores que hay. No había nada por ruedas. Entonces, bueno, mi vista de ganaría, empecé a la patente, que ha sido un proceso de muchos meses, y en paralelo, hacer prototipos y hacer diseños. Y a partir de ahí, pues, llevamos un año y cuatro meses o dos meses ya, y la verdad es que, francamente, bien. Ya tenemos 35 diseños hechos y el que sale a la venta en diciembre ahora, en día uno, que lo lanzamos en diciembre a ver qué tal. Excelente, porque además has podido llevar a cabo el emprendimiento en plena crisis, ¿no? Que para nosotros o para muchas personas es como complicado, pero he sabido sacarlo adelante. Muchas gracias. Ha sido muy difícil, ¿eh? Me he encontrado con un montón de pegas porque en la pandemia todos trabajamos de casa. Entonces, cada cosa, cada gestión que tiene que hacer ha sido más complicada todavía, más compleja de lo que ya es normalmente, ¿no? Entonces, bueno, otra parte, lo bueno que tengo con esto es que inicialmente pensaba vender el producto en España y la pandemia me ha facilitado conocer Amazon Store y empezar más a intentar venderlo fuera de España. De hecho, empezamos en Portugal, en Unido y España y queremos ascender a Francia, Italia, Alemania a partir de marzo, abril, año que viene. ¿Y cuáles crees que han sido las claves para poder llevar a cabo todo esto? Las claves han sido la primera constancia. La constancia es fundamental. Ten en cuenta que emprender es un trabajo muy desagradecido. Es decir, yo venía de trabajar en una empresa que funciona muy bien, de hecho funciona bien, me despedí en agosto y yo tenía una nomina bastante buena, estaba con jefe de proyectos y era un trabajo muy cómodo. Yo trabajaba de equis a equis horas al día, el día uno cobraba mi sueldo y en principio trabajas con responsabilidad, pero tampoco es tu empresa. De repente, cambiar eso y un trato social más o menos bueno. Por todo que tengo, lo invierto en un proyecto y o trabajo o no funciona y es todos los días y cada mañana un problema nuevo y cada problema que tapa salen cinco más. Yo creo que al final el emprendedor es un tío que le gusta, o sea, que le gustan los problemas. A mí me encanta. Yo el día que vengo a trabajar y no tengo nada que hacer, o no tengo un problema grande, es un día que se me pasa aburridísimo, no es lo mismo. O sea, lo bueno es el rock and roll, de tener una incidencia y solventarla, llamar a uno, llamar a otro. Yo creo que fundamentalmente la constancia. Y mis amigos me decían, bueno, pero ¿por qué no haces tu logotipo? O ¿por qué no haces tu hacer la página web? Ya, si yo me dedico a eso. Pero mi trabajo aquí no es hacer una página web. Mi trabajo es montar una empresa y emprender. Entonces, yo sé hacerlo y sé cómo se hace, pero delego a una empresa que me lo va a hacer, o una persona que me lo va a hacer. Y como sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que pedirle. Es fácil. Y me puedo dedicar a cosas diferentes. Entonces, bueno, yo creo que aprender a delegar, ser constante y tener fijado el objetivo es fundamental. Y paciencia, mucha paciencia. ¿Y qué pasos sientes que de repente no fueron los mejores o no te funcionaron como tú esperabas? Bueno, he tenido la gran suerte, la gran suerte de que todos los problemas que he tenido los he aumentado muy, muy, muy rápido. Ahora cambiaría el tema de compra de proveedores. Yo no me he dedicado a comprar en la vida. He comprado en mi casa, pero no he comprado para montar un negocio. De repente, antes yo compré 40.000 tornillos. Tengo 180.000 ruedas compradas en una fábrica en Barcelona. Entonces, el tema de proveedores me ha costado bastante trabajo en cadernarlo bien y sin equivocado, sin lo confundido. Me ha costado dinero, ha sido un fallo que me ha costado dinero y tiempo sobre todo. Pero es cierto que prefiero haber equivocado ahora al comienzo que en 90 o un año. Entonces, bueno, en el fondo creo que sería más o menos. Prácticamente eso, sí. El tema de proveedores. Y si tuvieras, digamos, que nuevamente reinventarte, ¿qué es lo que harías o qué harías de diferente? Quizá el tema de la financiación. Yo he conseguido, he conseguido vender un 12% a la compañía, a socios que han entrado y eso es caro. Todo porque aportan, aparte de dinero, aportan más cosas. Pero es cierto que una inversión de capital que entre de fuera es un dinero muy caro. Entonces, creo que lo mejor es aportar todo lo tuyo al máximo y si realmente crees que es posible el dinero fuera. Porque al final meter, en mi caso no tenía ese problema, porque han entrado con muy poquito porcentaje. Pero de medida que con la gente con la que he hablado que metía más inversión o que iba a invertir más, al final te piden el control de tu empresa. Estamos en las mismas. Yo emprendo para ser yo. Y para que mi rueda sea mía si la calidad y el sello de Carrazo Estobedo esté siempre en cada rueda. No para que otras personas gestione todo el tema. Si pudieras darle un consejo a las personas que te están escuchando, que se están inspirando con tu historia, ¿qué consejo les podías dejar? Pues yo creo que el mejor consejo que puedes dar cuando vas a emprender o cuando piensas que puedes emprender, es que no tengas miedo. A mí lo que me costó muchísimo trabajo fue decidir, y decirte a mi casa, a mi mujer, oye, no busco trabajo mañana y voy a montar esto por tu cuenta. Lo montamos juntos y vamos a usar por esto. Porque realmente es un salto al vacío que es lo peor. Darlo, una vez que lo das, puede salir mal. Sí, pero nadie puede decirte que no quisiste hacerlo. O no lo hiciste. Yo creo que es importante no tener miedo. Ese es mi consejo. Algo interesante también, ¿cómo haces con incertidumbre? Porque muchas veces no es solamente el miedo, sino también es la sensación de, ¿y luego qué más viene para mí? Esa la tengo ahora. Esa la tengo ahora. Esa es mi amiga de todos los días. Yo admito que no duermo. Es cierto que por anoche la cabeza no dejó de estar en ningún momento un año entero de trabajo y muchísimo dinero. Realmente no sé cómo va a funcionar, porque no puedo basarme en la competencia que no existe, al menos directa. Entonces, bueno, esa es la paciencia que te decía al principio. Hay que tener paciencia porque se tiene que ver. Yo confío en mi idea muchísimo y creo que va a funcionar. Otra cosa es que no funcione. Pero es que, insisto, si supiéramos lo que va a pasar mañana, la vida no sea divertida, ¿no? Lo bonito de la vida es vivir cada día y ver que te encuentres como lucha. Ahora lo digo con mucha tranquilidad, le digo que hasta me río, ¿no? Pero es que lo que he pasado mal porque es lo que tú dices, que el no saber qué va a ocurrir mañana es muy, muy complicado. Es el tema del sueldo o el tema de la gente que estaba montando un negocio para no cobrar. Es que yo no trabajo, yo trabajo, pero no cobro porque al principio no se cobra. Al principio, ¿cómo está mal visto? Hay gente que al final. Yo no tengo ese problema. Yo desde el principio hice mis cuentas, hice mi inversión y tenía un capítulo que era mi nómina. Yo tengo tus hijos. Yo no puedo dejar a mis hijos sin comer. Porque yo tenga que, de repente, montar un negocio. Entonces, yo tengo mi certidumbre, lo sé, pero también sé que puedo aguantar X meses sin vender. Y tengo, si mañana fallamos, habrá que ver por qué y habrá que modificar la estrategia de venta para intentar llegar al público. O sea, la idea es buena. El producto es de calidad. Si no está llegando a la gente es por algo. Tenemos que ver por qué es. Es una manera que tengo yo para autoconvencerme de que la certidumbre se puede vencer de alguna forma. Pero es difícil. ¿Y cuál es la frase que te puedes decir, de repente, a diario, como para poder automotivarte y decirte, vas un día más de, digamos, de aventuras, un día más de lo que te encanta, de resolver problemas? Mira, la frase, más que una frase, es una imagen. Yo, es cierto que no sé si funcionará esto, Lourdes, o no funcionará mi idea. Y dentro de un mes, a lo mejor, o dentro de cinco, cierro porque no ha funcionado. Pero para mí es un logro personal haber llegado hasta aquí después de un año y poquito. Es decir, he conseguido patentar un producto en el 2020 que es complicado ya de por sí. Lo he fabricado, todo ha salido de nada. Me he visto con certificados de seguridad para el tema infantil, con certificados de calidad, con el tema ambiental, he hecho de todo. He aprendido un montón. Ha sido una experiencia que si fracasa, porque sale mal, para mí no es un fracaso. Es una experiencia súper positiva. Entonces, a mí cada mañana que me levanto y veo, 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 la caja de producto que tengo ya en PDF, aún no me llamo todavía, que puedo ver mi PDF con los panos de la caja, con mi logotipo, con un poquito de la maca, con todo, a mí me da ganas de, otra vez, empezar de cero. A por lo que sea. ¿Qué frase te gustaría regalar a las personas, ya como para ir cerrando? Yo creo que hay una frase que en mi vida me ha marcado toda la vida y es que el éxito es muy fácil de conseguir. Lo complicado es merecerlo. Me parece que todo lo dice. Muchas gracias, Carlos, por todo lo que nos has comentado. De hecho, nos llena también de energía. Me alegro, me alegro. Es que es la única manera, hay que ser positivos y hay que estar, pues eso, a la que salta.